hola mis chamos cómo están el día de hoy bienvenidos una vez más a otro vídeo en su canal la chama nails estoy súper contenta porque empezó el mes del amor de la amistad y de muchísima pasión porque no solamente va a ser el amor por él por el novio el amor por tal cosa hay muchas maneras de amar y este mes hay que demostrarlo el día de hoy les traigo un vídeo súper súper emocionante porque porque les voy a enseñar un diseño comercial de salón y va a estar espectacular así que vamos a ir a la acción el día de hoy ponte en práctica estos consejos que voy a darte en este vídeo y no te pierdas de ningún detalle acompáñame bueno chamos aquí les tengo una propuesta en tips ok ustedes lo pueden llevar a las uñas de la cliente ok pueden hacer este diseño tanto para hombre como para mujer pero adapten la parte masculina en no hacerlo tan 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 femenino los diseños de hombres normalmente son diseños o muy locochones muy abstractos o muy serios ok entonces vamos a tener cinco tips los cuales ya les quite la el brillo con un esponji ese brillo ya lo quite y ahora lo que voy a hacer es trabajar en estas base citas yo tengo aquí a la mano esta pequeña paleta donde yo coloco en los geles como tal y voy pintando de manera más práctica y más fácil ya no tengo que estar sufriendo mucho si no voy agarrando de acá y poniendo aquí ok una vez que ya terminamos de pintar o de esmaltar todas las uñas les voy a recordar lo que hicimos colocamos una uña del color bobo el caramel que es un rojo luego este color que es el mermaid tiara por si alguna le gusta y me está preguntando qué número pero que coloque dos nude ok puede ser el nude de tu preferencia en este caso vamos a suponer que es la uña natural y que nada más le pones un color nude arriba el que quieres colocarle de los nude a mis preferidos mis preferidos son de los de organic como siempre les he dicho entonces uses este nude para dos uñas y tengo una más roja ok esta es la que vamos a empezar a decorar y luego seguimos con el resto ok pero lo primero que vamos a hacer en este va a ser utilizar el color blanco el color y el blanco yo uso el sailor white ok lo voy a aplicar acá en toda la esquinita voy a hacerlo de dos formas una es utilizando una gotita gruesa que voy a aplicar en un lado en el otro y los voy a unir que voy a hacer tratar de mejorar la parte de acá redondita voy a continuar vamos a hacer de nuevo acá y así todo lo metemos en lámpara por 30 segundos retiramos de la lámpara y ya está listo los corazoncitos lo pueden ya sellar en este caso le estoy colocando el top coat ok para que me quede brillante el diseño y le colocan top coat al rojo y al rosa ok para ya tener lista estas tres uñas nos vamos a enfocar en el siguiente paso a trabajar diseños en ambas uñas para que puedan tener mejores trazos al momento de trabajar manuel saba llevamos a lámpara por 30 segundos todas las que tienen top coat lo que yo voy a hacer aquí va a ser trabajar voy a hacer un celular ok para hacerlo como más fashion el diseño entonces voy a colocar primero que nada voy a hacer como que la parte de afuera la carcasa y de una manera muy fácil no se preocupen que no tiene ninguna complicación es súper sencillo hacer este este diseño ok simplemente ustedes van a colocar de esta forma el color gel tratando de hacer dos líneas perpendiculares y vamos a empezar a trabajar hacia la parte de abajo hacerla un poquito más grueso y continuamos con el diseño vayan viendo cómo voy trazando y lo van a tratar de imitar en un tipo ok seguimos llevamos a lámpara por 30 segundos una vez retirado de la lámpara lo que voy a hacer ya es diseñar voy a colocar los colores fíjense cómo lo hago voy a tratar de hacer un poquito más de zoom y voy a a trabajar lo de cámara rápida i 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 min Gracias por ver el video. 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 Colocar el top coat para sellar nuestro diseño perfectamente. Y llevamos la lámpara por 30 segundos. Bueno, me echamos en la siguiente uña. Ya para finalizar el diseño, espero que te guste. Yo estoy emocionada por mostrarte ya el final. Te muestro lo siguiente. Aquí voy a trabajar con el blanco, el negro y se la mezcla el 50-50 de painting gel blanco y el painting gel negro, pero con color gel respectivamente. En este caso, en este caso el sailor white, por supuesto, y aquí el imperial black y utilicé este que está acá, que es el painting gel, el true red, ¿ok? Un poquito lo puse acá, un poquito lo puse acá y también usé el otro que está acá, déjame pasártelo y utilicé el king blue. Aquí, nada más le puse un poquito de cada uno. No necesitas demasiado producto, ya que vas a hacer solamente una uñita. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Fíjense, voy a tomar con un pincel grueso y vamos a hacer un rectángulo. No importa, chicos, si les queda un poquito medio torcidito en lo que son las partes de afuera, igual lo vamos a remarcar ahorita, ¿ok? No se preocupen. Y llevamos a lámpara por 30 segundos para que cure y hacemos una segunda capa. Ok, mis chamos, una vez que ya curamos en lámpara, lo que voy a hacer ahorita va a ser muy fácil. Y fíjense, nada más con el liner, lo único que voy a hacer ya es tomar el color negro y lo vamos a hacer, el trazo. Ahora vamos a empezar a rellenar el corazón y a hacer sombras con estos colores. Con el color azul haremos un poquito de sombra y con el color rojo vamos a terminar el concepto. ¡Suscríbete! 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 Retiramos de la lámpara y vamos a aplicar el top coat para finalizar ya con este diseño y llevamos a la lámpara para curar completamente esta uña. Les digo algo, normalmente cuando trabajamos este tipo de diseño es muy común que sea incómodo meter en la pan a curar el lámpara, pero son los procesos necesarios para poder lograr este tipo de trabajos más duraderos y artísticos. Si lo hacen con pintura acrílica también queda muy lindo, pero es más probable que se descarapele más rápido o se escame, no sé cómo le digan en tu país, pero quiere decir que no va a durar tanto, que se pela el producto, ¿no? Chicos, llevamos la lámpara por 30 segundos y mientras que esto cura, les quiero mostrar ya el esquema final del trabajo, ¿ok? Yo lo tengo aquí en esta cajita. Así debería quedar, les voy a mostrar más o menos o pueden variar, por ejemplo, este sería el dedo pulgar, este sería el dedo índice, este el dedo meñique y ahorita cuando termine de curar nuestra uña, el dedo anular o pueden variarlo. El dedo pulgar de un lado, el índice del otro lado y las dos uñas decoradas tanto en el dedo medio como en el dedo anular. Ok, esto puede ser una propuesta muy interesante incluso, quizás, no les guste tanto diseño sino uno solo o este diseño en todos y solamente una uña puede ir este mismo con corazoncitos rojos. Ya es una cuestión que te presento para que varíes ahorita en esta temporada de San Valentín que espero que esté súper buenísima para ti en tu salón y sea un éxito. Recuerda hacer el match de la semana pasada, también podrías hacer solamente en el caso de, en este caso, la cartita en un dedo anular del chico y de repente el celularcito con ese mismo corazoncito en el otro, no sé. Ya ahí podrías jugar, fíjate. Así quedaría terminado ya nuestro diseño, espero que te guste y fíjate que lo puedes realizar en muchas personas este tipo de decoración. Bueno mis chamos, ¿qué les pareció? Espero que este diseño te pueda servir muchísimo en tu salón y que lo pongas en práctica. Pero sobre todo yo necesito por favor que me invites a verlo y lo puedes hacer etiquetándome en Instagram, en Facebook o enviándomelo a cualquiera de estas redes sociales para yo poder saber que realmente te ha gustado este video. También puedes dejarme en los comentarios cualquier duda o que quisieras ver para la próxima. Recuerda suscribirte, es muy importante para mí que te suscribas aquí al canal, que le dejas la campanita para que así puedas activar esas notificaciones y seas uno de los primeros que vean los videos. Suscríbete aquí a mis canales como Lachama.nails, en Instagram, Facebook y en TikTok. ¿Ok? Así que te espero la próxima semana que te tengo una mega sorpresa. Nos vemos para la próxima. Mi nombre es Claudia Mendoza y esto es Lachama Nails. ¡Gracias!